Información desde los departamentos, miren ustedes vecinos de la zona 3 de Xela, se encuentran preocupados por una fuga de agua que se presentó en una de las calles tras romperse una tubería. La fuerza del agua fue tal que incluso rompió el adoquín, por eso hacen un llamado a las autoridades para que por favor reparen la fuga y eviten que se genere un problema mayor. Uno de los temores más grandes de los residentes es que la tubería continúe con fuga rompiendo incluso las paredes de las viviendas.